Amor, Carlos Castro Saavedra, un deseo constante de alegría, una urgencia perenne de lamento y el corazón campana sobre el viento estrenando badajas de alejía, morir mil veces en un solo día y otras tantas quemar el pensamiento en la resurrección que es el tormento de pensar en la próxima agonía, ver en pupilas de mujer un llanto y sorprender lo convertido en canto al soñar en un niño que lo vierte, esto es amor, candela estremecida empujando la noche de la vida hacia la madrugada de la muerte. Amor